¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos Cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de Youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista, tenéis el nombre de cada promo, el beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle máximo rendimiento y a continuación vamos con esta oferta que se ha quedado sin octoc aunque podemos comprarla y es que cuando yo la iba a publicar tenía stock pero se ha agotado rápidamente y es que es un producto muy utilizado el Titan Lux esmalte sintético de color negro, 750ml que tenemos por tan solo 6,19ml, un precio realmente bueno baja desde los 11€, un precio como digo muy muy bueno en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace lo voy a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos el resto de características y especificaciones podemos ver que tiene muchas y buenas valoraciones y cómo podemos comprarle por 6,19ml y en cuanto haya stock nos lo mandan a casa muy sencillo, hacemos clic en el enlace en la descripción del vídeo nos lleva hasta aquí, le damos donde pone comprar ya introducimos la dirección de correo electrónico contraseña, dirección de envío, datos de pago y listo, a los pocos días los recibiremos cómodamente en nuestro domicilio es un producto que vale menos de 29€ por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío como podemos evitar que nos cobren gastos de envío en Amazon pues o bien comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29€ o por el contrario siendo miembros de Amazon Prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de Amazon Prime y el enlace a un vídeo de Amazon Prime Student donde te explico cómo conseguir 30-90 días gratis de Amazon Prime para que durante este mes de julio te olvides por completo los gastos de envío de Amazon y dediques y te centres lo que de verdad te importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de Amazon como las que os proponemos en este canal de YouTube además con el vídeo de Amazon Prime Student cuponcito de 10€ nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós ¡Gracias! ¡Gracias!